¡Hola Colombia! Muy buenas noches, son las 11.02 minutos del día sábado 22 de enero de 2022. Están con nosotros los representantes de Colfuegos y la Secretaría de Gobierno, quienes certifican la transparencia del sorteo de baloto revancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Empecer el año con suerte es que revancha haya caído y que veas números en todos lados. Apuéstale a las señales jugando baloto y revancha y conviértete en el segundo multiafortunado del 2022 con los 19.700 millones que te entrega baloto y los 1.700 millones que te da revancha. Comenzamos con el sorteo de baloto, donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras cinco balotas. Y aquí tenemos la primera balota y es la número 13.13. Segunda balota, la número 30.30. Tercera balota, la número 27.27. Cuarta balota, la número 101. Quinta balota, la número 5. 0.05. Y aquí tenemos la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 7.07. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras cinco balotas son... La balota número 35.35.12.12.14.14.40.40.38.38. Y aquí está la super balota que entrega este gran acumulado y es la número 1. 0-1. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega balota o revancha y ayúdanos a seguirle apostando a la salud de los colombianos. Balota o revancha. A un tiquete de tenerlo todo.